Y agarrando viaje con la sonora dinamita y la morocha Y agarrando viaje con la sonora dinamita y la morocha Estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Como han pasado los años, te miras tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue noche, que estuvimos abrazados y nos dimos un tejido Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos a la luz para separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue noche, que estuvimos abrazados Nos dimos un tejido, que nos dimos por entero, en secreto murmuramos a la luz para separar Como han pasado los años, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!